Para las próximas elecciones legislativas y municipales en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral requiere de unas 80.000 personas para la conformación de las 8.451 juntas receptoras de votos. Estas personas pueden ser propuestas por cualquiera de los 10 partidos políticos inscritos o escogidas mediante el sorteo nacional que realiza el TSE para completar las juntas receptoras de votos. A partir del 8 de enero, cualquier ciudadano salvadoreño puede consultar en el sitio web oet.tse.gov.sv. Se ha resultado elegido para conformar estos organismos electorales temporales. Para ello, debe ingresar su número de documento único de identidad en el portal y éste le indicará si ha sido seleccionado o no. ¿Qué hacer en caso de resultar seleccionado? Primero, deberá ser notificado formalmente por un correo regular a su domicilio. Y luego, debe recibir dos capacitaciones en cualquiera de los 7 fines de semana previos a la elección. Cada fin de semana tiene 4 horarios disponibles para capacitarse. En jornadas de 4 horas en las mañanas y tardes de cada sábado y domingo entre el 9 de enero y el 21 de febrero del 2021. Sobre las jornadas de capacitación también puede consultar en el sitio web del TSE. ¿Qué pasa si una persona se niega a formar parte de los organismos electorales temporales? Según el artículo 242 del decreto legislativo número 748, las personas que se negaran sin justa causa a desempeñar el cargo serán sancionadas con una multa que va desde los 25 a los 114.28 dólares. La multa es impuesta por el tribunal dependiendo del cargo no desempeñado o abandonado y la capacidad económica del infractor. De no cancelar la multa, estaría sujeto a la restricción migratoria, emisión de antecedentes penales y policiales, entre otras sanciones. Las personas que no podrían resultar sorteadas son aquellas con impedimentos físicos comprobados, necesidad de ausentarse del país, mayores de 60 años de edad, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad con otro miembro de la misma junta, personal de alta en la Fuerza Armada, policía y cuerpos de seguridad municipal, entre otras personas. Para excusarse de no aceptar el cargo de miembros, propietarios o suplentes de un organismo electoral, se debe entregar la excusa por escrito al tribunal dentro de las 72 horas siguientes de haber sido notificado, y será el mismo tribunal quien nombrará a un suplente. Informó para la prensagrafica.com, Jorge Chávez.